¡Gracias! 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 La ventanita de mi calle de Arraba, donde sonríe una pebeta en flor, quiero de nuevo yo volver a recordar, aquellos ojos que enamoran al pasar. Y en la puerta de Arraba, donde sonríe una canción, dices un pedo de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar, dentro de mi pecho y de riendas de un cantor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!